¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde les vamos a mostrar qué sencillo es filtrar datos o seleccionarlos para graficar, pero sin modificar el data frame original. Entonces, para hacerlo, pues ya saben, aquí estamos trabajando con Google Colab y vamos a ejecutar las celdas para que tengan a la mano las versiones que está corriendo en estos momentos de Python y Pandas. Y también vamos a utilizar Prodly Express, que es una maravilla para ajustar los datos. Y bien, la verdad nos hemos olvidado un poquito de Matplotlib y Seaborn porque es una maravilla cómo se ajusta a cantidades de datos que son muy grandes y luego difíciles de acomodar. Entonces, por eso lo van a ver. Y aquí les traemos un data frame que nos encontramos, está muy bueno. La liga se las dejamos en la caja de descripción del video y es de quién ordena comida online. Entonces, déjenme les pongo la información rápida del data frame para que nos familiaricemos un poquito y podamos seleccionar la información para graficar y hacer las pruebas. Entonces, aquí se recolectan datos de edad, género, estado civil, vamos a decirlo así. Si están casados o solteros, la ocupación, lo que ganan al mes, hasta los niveles de educación, el tamaño de la familia. Y también por acá, bueno, hay unos datos de dónde están ubicadas las personas que están pidiendo la comida en línea. Pero este está muy padre. Miren el del feedback, que sería la retroalimentación. Entonces, con esto vamos a hacer algunas gráficas y lo más importante, vamos a hacer unos filtros. Y ahorita que estaba mostrándoles la información, pues se darán cuenta que no hay algo que me permite identificar a cada registro. Así que vamos a hacer uno muy sencillo. Aquí voy a insertar en la primera columna, una columna que es, perdón, sin la primera posición, una columna que se llama ID o ID. Y aquí vamos a comenzar del 1 hasta lo que mida el data frame, que aquí, déjenme ver si tenemos en la parte de arriba, son 388 registros. O sea que sería justamente la cantidad de números que vamos a tener para identificarlos. Y después de esto, vamos a correr una pequeña muestra de 5 para que vean cómo con esa sencilla instrucción se hizo una iteración que ni siquiera nos acordamos tampoco del ciclo for. Entonces, aquí tenemos la muestra de 5 para que vean cómo están los datos. Y bueno, caben todas las columnas, así que no le tengo que recorrer. También recuerden que, bueno, nos podemos ayudar de value counts, por ejemplo, para saber cuáles son los... Por aquí se va a ver tantito lo del estado civil, donde ahí nos salieron puros solteros, pero podemos utilizar value counts para saber cómo están distribuidos y cuántos valores únicos tenemos de cada caso. Por ejemplo, aquí hay solamente 3 opciones, que serían los solteros, los que están casados y los que prefieren no decir que son muy poquitos, que son 12 solamente. Entonces, en base a esto, bueno, voy a escoger el primer filtro, donde es de este tipo, que seguramente ya han visto varios videos en el canal, o muchos donde usamos ese tipo de filtro para un dato que es de tipo string. Entonces, aquí estoy ya escribiendo lo que sería la instrucción, pero para la gráfica, que va a ser una de tipo pie, muy sencilla. Esta parte que voy a subrayar es lo que corresponde al filtro. Vean qué fácil está. Es solamente del data frame seleccionar la columna que nosotros queremos, el igual, igual, porque aquí sí, como es un string, tiene que tener el valor que va a ir encerrado entre los apóstrofos y enseguida los valores los voy a tomar como el ID para que me haga la cuenta de cuántos se cargan hacia un lado y cuántos hacia el otro. Después, en lo de los nombres, quiero ver el feedback para que me ponga el color en el pie y el título como evaluación del servicio. Y por último, esta linecita que me va a permitir mostrar la gráfica. Entonces, miren, aquí quedó. Tenemos que el 84% de esta selección que hicimos, que es de los que están solteros, ellos lo clasifican como positivo, el servicio que se les dio del comida, y solamente 15.6, vamos a decir que sea un 16%, lo clasificaron como negativo. Y si a ustedes les da, pues, intriga o les da curiosidad, más bien, saber, bueno, ¿qué opinan cuando están casados? Pues vamos a correrlo. Si se fijan, es casi lo mismo que tengo en la versión anterior, solamente cambio ese string en el filtro que estoy aplicando. Y bueno, ahora sí puedo ver que ellos tienden a ser más selectivos, por así decirlo. Pero a lo mejor es también cuestión de la edad y vean cómo lo positivo baja y baja mucho en relación a los comentarios negativos. Entonces, bueno, esa es una forma de hacer los filtros. Otra que también les puede ser de utilidad es por rangos de valores, justamente lo que les comenta ahorita de la edad. Entonces, para saber cómo se ven los datos de la columna edad de una forma rápida, como son datos numéricos. Entonces voy a utilizar Describe y con Describe recuerden que son estadísticas básicas donde viene desde el promedio de cómo se acomodan los datos respecto a los cuartiles, dónde está el dato máximo, el dato mínimo, etc. Y vean cómo son muy jóvenes porque la edad mínima que tenemos en estos registros son de 18 y la máxima solamente de 33. Entonces, con esto voy a mostrarles una gráfica que es de tipo Scatter o Dispersión y aquí estoy utilizando un rango de edad. Vean cómo voy a empezar desde que sea mayor o igual a 26 y voy a terminar en menor o igual a 33. Aquí es muy importante utilizar el Ant Person porque me va a permitir unir estos dos intervalos y en la gráfica solamente debo de ver estos números, bueno, los números de edad que van a estar contenidos entre 26 y 33. En el eje de las X voy a escoger pues justamente la edad en la Y lo de la entrada de dinero mensual y el color, el feedback para poder ubicar cuáles son los positivos, los negativos y de una vez, ya que me permite Plotly hacer esto, el tamaño de lo que sería el indicador lo voy a usar como la edad. Así que los que estén más grandes vamos a ver qué son las personas que tienen más edad. Entonces, por eso les digo que Plotly es muy fácil de utilizar y sin tanto, ¿cómo les diré? Sin tanto rodeo, es muy directo. Entonces, aquí tienen el código y pues vamos a ejecutarlo para que puedan ver cómo se produce la gráfica de dispersión con estas características. Yo creo que aquí me tengo que hacer un poquito para atrás. Ahí está. Miren, por ejemplo, aquí está bien porque empezamos desde el 26 hasta el 33 el tamaño de... Pues va a ser muy... Si hubiera dejado la edad libre, por ejemplo, desde 18, aquí sí podrían ver los que son más chiquitos, pero bueno, casi todos son del mismo tamaño porque son de la misma edad, pero igual ahorita le muevo nada más para que puedan ver esa diferencia. Entonces, aquí está lo de las entradas, aunque sea de tipo string, vean cómo está esto, lo podemos graficar, o sea, hasta eso, no nos mandó un error Plotly diciendo que no era un dato de tipo numérico y nos permitió acomodar los datos de esta forma. Entonces, otra cosa más que les quería comentar es de que cuando yo estoy definiendo los datos que son estos, no necesito también poner el nombre de la columna como df. ¿Se acuerdan que en ocasiones lo hacemos, por ejemplo, x es igual a df y luego los corchetes y entre apóstrofos o comillas el nombre de la columna. Aquí, simplemente, con el origen de los datos, ya Plotly busca lo que se refiere a edad y al ingreso mensual. Entonces, aquí tenemos esta grafiquita. Ahora, vamos a buscar y esta está muy buena también porque puede ser, ahorita les voy a enseñar estos datos que también están muy interesantes que igual son de lo que son las reproducciones en Spotify. Entonces, esto lo voy a leer así. No sé si a ustedes les pase, pero para que tengan cuidado con esto, cuando bajen estos archivos, perdón, cuando, no que lo bajen, no sé si quieran bajar el data frame y después leerlo o directamente desde la URL, pero el encoding que me funcionó más o menos es este de aquí y aún así vean cómo tengo símbolos que no fueron reconocidos. Ya ustedes me platicarán a ver cómo les fue, pero por lo pronto, miren, para lo que nos va a servir es aquí, aquí se ve la información, vean cómo tengo el nombre del track, el nombre del artista y aparecen muchos, por ejemplo, aquí que está Karol G. Shakira o de repente van a ver que está Peso Pluma con otros dos colaboradores, por ejemplo, acá Bizarrap, pues siempre lo van a ver con alguien más y lo que quiero es, por ejemplo, graficar dónde salga Taylor Swift, ahí, de toda esa cadena que me busque dónde está Taylor Swift, entonces esa es la maravilla que vamos a hacer ahorita en el filtrado y bueno, pues acá viene más información, este dataset se los recomiendo mucho porque pueden hacer muchas combinaciones para practicar con las gráficas y filtros y bueno, ahora sí, vamos a ver, por cierto, pues vamos a correr también este DF Info nada más para, aparte de que ustedes vean desde otro aspecto las columnas que existen, también para saber qué tipo de datos están ubicados ahí y igual si se ocupa copiar y pegar el nombre de la columna para que no vaya a haber algún error, entonces ahora sí, voy a elegir ahora una columna de barras porque también se aprecia muy bien cuál va a ser la canción de Taylor Swift que tiene más reproducciones, entonces aquí tengo una de tipo barra, aquí mi filtro va de esta forma, voy sobre el nombre de la columna y después utilizo el método .setstr que es string seguido de contains, es decir, contiene Taylor Swift y aquí eso es lo que hace la maravilla, contains busca dentro de la cadena string y donde haya esa coincidencia, entonces eso es lo que me va a regresar como verdadero, aquí le estoy poniendo que Regex no lo estoy utilizando, que acuérdense que son las expresiones regulares y después quiero poner en el eje de las X este parámetro que es BPM que son bits por minuto, así como el ritmo de la canción si las más movidas van a ser las que tengan este valor más alto y en el eje de las Y vamos a poner las reproducciones, así que bueno, hasta ahí y otra cosa que creo que no les mostré en las gráficas anteriores es que tiene este parámetro que se llama hover data que lo que hace es que cuando uno pasa el cursor sobre la gráfica se despliega la información que ustedes definan aquí, entonces eso lo hace muy interactivo porque las gráficas bueno, se van a presentar seguramente en una web y no en un papel, así que este parámetro está perfecto, aquí voy a poner el nombre de la canción y cuántas reproducciones tiene para muy a la mano no andarle atinando en la gráfica, aquí está el título y también quiero déjenme, ya ven, para que no se pierda la costumbre, la bonita costumbre en este canal de que las gráficas son rosas, entonces aquí le voy a mover solamente a eso y nada más vean cómo es un renglón o un código aparte de dónde definí todo para la gráfica y bueno, pues ahí está y de Taylor Swift por ejemplo esta canción que se llama The Great War esa es la que tiene el mayor número de reproducciones y es una canción que por los BPM debe ser tranquilita, por acá tenemos una que está muy movida la de Lover, pues más bien yo creo que el BPM porque imagínense si ustedes han escuchado las canciones de Taylor Swift por ejemplo la de Crawl Summer la de ¿dónde está? la de Shake It Off que es todavía más movida tiene un BPM de 160 y tiene este número de reproducciones pero bueno, esto quien sepa de música nos lo puede dejar en los comentarios ya que aquí nos fuimos pero para mostrarles la aplicación del filtro y las gráficas entonces espero que esta información les sea de utilidad y si así fue nos lo pueden comentar para ver cómo lo utilizan ustedes o si ya habían empleado este tipo de filtros en sus gráficas y sobre todo también sería muy interesante saber si usan Plotly y bueno pues si el video les gustó les fue de utilidad les agradecemos mucho su valiosísimo like y también si son nuevos por el canal pueden considerar suscribirse para que siempre tengan a la mano estos videos y los ayudan en cualquier momento que ustedes lo requieran muy bien pues ahora sí nos despedimos cuídense mucho y les mandamos un saludo muy fuerte desde México hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!